Muy buenos días para todos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran? Bien, profe Bien, gracias Bueno, muchachos, entonces bienvenidos a este espacio, a esta asignatura de Iniciación Deportiva 2 o con énfasis o enfocada hacia el tema del fútbol juvenil y de rendimiento ya, ¿no? Entonces creo que ya estamos estaba dando unos minuticos para que se terminaran de conectar las personas que de pronto tenían alguna dificultad Yo creo que ya ya estuvo prudente el espacio no veo por aquí a Cristian, Cristian Camilo o si está por ahí Sí, profe, presente Ah, hola, Cristian ¿Cómo vamos? Bien, profe, gracias a Dios Bueno Hoy vemos que hay menos personas como se dieron cuenta la sesión pasada había muchas personas que tenían inconveniente porque les habían matriculado otro curso ellos habían solicitado otro, etcétera Voy entonces aquí a comprobar rápidamente las personas que me aparecen matriculadas en este curso el día de hoy 18 Bueno, tenemos por aquí Diego Alejandro Báez ¿Dónde está? Ángel de Jesús Castro Tampoco está, ¿verdad? Déjenme poner aquí Kevin, Mateo Cepeda Presente, profe Hola, Kevin Cristian Camilo también está Adrián Steven Galvis Tampoco está el día de hoy Bien ¿Quién más tenemos? Adrián Juan David Garzón Presente, profe Listo, Juan David Samir Fernando León Tampoco está Cristian, tú ya tienes el grupo de Whatsapp creado Sí, profe Estoy revisando ahí de la mano con el llamado de lista Ángel no tengo ningún ángel entonces no sé quién es de resto los que ha llamado y están en la lista Listo No, parece que Ángel parece que no ha ingresado ni siquiera desde la primera sesión vamos a darle un tiempo a ver qué pasa si se reporta o es alguno de estos casos de estudiantes que no que no son del curso Samir Listo Néstor Felipe Orjuela Presente, profe Listo, Néstor José David Pérez No lo veo tampoco Diego Alejandro Popayán Buenas tardes Buenos días, profe Buenos días, Diego Diego, ¿cómo les terminó de ir ayer en la clase en la noche? Bien, profe Bien Sí, señor Más o menos ¿Cuánto tiempo trabajaron con el profe Gelman? Hasta las 9 y 40, profe Ok, listo ¿aclararon dudas inquietudes todo ese tema? Sí, señor Listo, perfecto Bien Juan Pablo Rincón Tampoco está Daniel Alfonso Suaza No lo veo Listo John Nicolás Zambrano Presente, profe Listo, John Nicolás y Kevin Alejandro y Kevin Alejandro Zambrano Presente, profe Listo, hola, Kevin Buenos días Profe Buenos días, profe Señor, Cristian Néstor Felipe Erfuela no sé si es la primera es que se conecta pero no tengo datos de Aparezco como Felipe pero sí yo estoy en el grupo Ah, bueno, listo ¿Listo, Cristian? Listo, listo Felipe gracias Vale, perfecto Tenemos siete ausentes vamos a ver vamos a darles un espacio para ver si estos muchachos se a ver Diego sí creo que estuvo la clase pasada entonces debe ser algún inconveniente Adrián y creo que Daniel también estuvo los demás esperemos a ver tal vez es un tema de cambio de asignatura también o no sé bueno entonces para dar inicio el día de hoy yo les dije que íbamos a hacer un pequeño repaso ¿no? pequeño repaso vamos a iniciar el día de hoy con una de las capacidades físicas más importante que en este caso sería ¿cuál? ¿cuál creen ustedes? la fuerza la fuerza muy bien Cristian la resistencia profe sí la resistencia también es importante sin embargo les voy a dar la explicación de por qué la empezamos a abordar por la fuerza la fuerza es una de las capacidades denominadas por algunos autores referentes teóricos como Yuri Berhonshansky como el doctor Iván Román Suárez como Darío Capa que la fuerza es la madre de las capacidades ¿qué quiere decir eso? que a partir de la fuerza usted empieza a ramificar o a desarrollar las demás capacidades físicas no es un postulado absolutista o que solo exista esta teoría o este paradigma ¿bien? es muy respetable de pronto para la persona que diga no pero para mí la más importante es la resistencia ¿listo? es válido puede ser tendríamos que entrar a abordar cuál es su fundamento teórico o su argumento para poder denominarla como la más importante Diego ya que tú me dijiste el tema de la resistencia ¿por qué para ti es la más importante la resistencia en el fútbol? debido a la a la cantidad de movimientos en cortos periodos de tiempo para mí movimientos explosivos la cual necesita cierto tipo de resistencia en eso es lo que yo lo relaciono Listo Diego ya que ya que Diego está participando ahí me gusta que estén activos por favor cuando participen cuando activen su micrófono activen su cámara también de pronto para que no tengamos todo el tiempo por ejemplo Cristian tiene activa su cámara no tengo ningún inconveniente a él le parece también cómodo de pronto para que no se nos sature la conectividad no la tenemos todo el tiempo si ustedes lo desean lo pueden hacer yo trato de hacerlo en lo posible durante toda la sesión de clase a veces veo que empieza a molestar un poco la conectividad entonces dejo solo el audio pero si vamos a manejar esa dinámica que cuando usted vaya a intervenir vaya a hacer algún comentario algún debate alguna pregunta alguna inquietud pues usted activa su cámara ¿Listo? bueno entonces voy a presentarles pantalla por favor me confirman cuando puedan visualizar el documento ya profe ya se ve listo Diego gracias esto es la manera de repaso muchachos solo quiero refrescar algunas cosas de pronto a veces estos repasos nos ayudan también como para consolidar ciertos conceptos cierta terminología voy a poner por aquí mi resaltador aquí está bien entonces repaso de conceptos básicos de fuerza vamos a estar hablando sobre cómo trabajan los músculos dependiendo los tipos de movimiento los tipos de contracción algo de tipos de fuerza donde vamos a generar también una primera actividad de consulta pero bueno eso lo veremos al final de pronto para los que son curiosos y ya revisaron la plataforma de Moodle se dan cuenta que hay un material complementario que hay una actividad y demás pero bueno eso lo iremos charlando conforme vamos desarrollando la sesión del día de hoy entonces ¿cómo trabajan los músculos? quiero hacerle esa pregunta a ustedes a cada uno de ustedes ¿cómo trabajan? ¿cómo funcionan? de pronto con sus propias palabras de lo que han ido aprendiendo ¿qué creen ustedes? ¿cómo se respondería a eso? ¿tiene que ver la sarcómero? sí bueno de la parte de la estructura sí pero un poco más general Diego ¿cómo trabajan? ellos ellos trabajan a través de un estímulo se genera la contracción muscular y genera un movimiento a través de un estímulo a través de una contracción sí hay hay cosas ahí que podemos rescatar para poder de pronto dar la definición de cómo trabajan ¿quién más? vamos muchachos los escucho ¿qué pasa con los demás que no participan? ¿no? ¿nadie más? tocó al modelo escuelero por ejemplo Kevin Mateo ¿qué piensas al ver esa pregunta? pues como había dicho mis compañeros esa era como mi definición a través de estímulos de movimientos haciendo alguna fuerza algún movimiento hay algo clave ahí y es que gracias a ellos es que nosotros nos podemos mover ¿no? podemos realizar un movimiento vale listo entonces vamos a ver algo de la de la definición que traemos para el día de hoy entonces dice que la la estructura musculoesquelética es la combinación de huesos unidos unos a otros por una serie de ligamentos ya entran también en los ligamentos lo podemos ver en la imagen también en estructuras llamadas articulaciones y una cantidad de músculos que cruzan las articulaciones las cuales proveen de fuerza necesaria para los movimientos del cuerpo ¿listo? entonces aquí lo que quiero es que ustedes ya se enfoquen en nuestra actividad principal que es el fútbol y que puedan ver como estos músculos nos ayudan a regular la fuerza para poder hacer un pase corto un pase a mediana distancia un pase a larga distancia ¿sí? como podemos regular ese cuánta fuerza yo le voy a proyectar a ese segmento corporal para poder llevar el balón de un punto a otro ¿sí? con también con precisión entonces allí también ya se se interrelaciona con la coordinación ¿sí? por más de que estemos hablando de fuerza que es la que le imprime qué tipo de contracción voy a utilizar para poder realizar el pase también la interrelación que hay con la coordinación neuromuscular ¿verdad? listo hasta ahí no hemos visto nada el otro mundo como yo les dije son cosas que ya hemos visto que ya hemos ido hablando Diego adelante profe y entra lo del tema de las cadenas cinéticas sí señor precisamente para allá vamos vamos a ir viendo qué tipos de movimientos existen cuando trabajan músculos varios grupos musculares unos solos bueno tenemos aquí la columna vertebral representa un mecanismo que le proporciona estabilidad al cuerpo humano soporta el peso del cuerpo y su gran importancia es que actúa como absorbente impactos para muchos movimientos deportivos por eso la relación que hay aquí la absorción de esos impactos sobre todo en el tema de los saltos aquí podemos ver en la gráfica a mano izquierda y en la mano a mano derecha podemos ver lo que ocurre cuando hay una hernia discal que es la ruptura de ese pequeño disco intervertebral que se hace presión sobre la médula espinal y pues genera las molestias el dolor de cierto modo también llega a impedir el movimiento bien aquí tenemos es una gráfica muy didáctica donde podemos ver aquí hay un acercamiento un zoom de esa hernia discal aquí vemos un disco herniado bien esto es solo como como introducción a este repaso entonces para recordar los músculos ubicados a lo largo del armazón esquelético del cuerpo es decir los músculos esqueléticos porque ahí también vamos a empezar a recordar que existen varios tipos de músculos ¿cuáles son esos tipos de músculos? ¿quién recuerda algo? ya tenemos ahí los músculos esqueléticos ¿cuáles más existen? el cardíaco el cardíaco muy bien músculo liso profe músculo liso Diego ¿qué dónde lo encontramos? en los órganos internos del cuerpo en los órganos internos un ejemplo más claro es el sistema digestivo allí encontramos músculo liso muy bien estos siempre actúan en grupo más que individualmente entonces casi siempre trabajan varios grupos musculares así usted está haciendo un movimiento un lanzamiento un salto trabajan varios músculos al mismo tiempo por consiguiente los movimientos realizados en una articulación son producidos por varios músculos con roles diferentes tales como entonces ya vamos a pasar tenemos alguna clasificación que vamos a utilizar para estudiarlos que serían los agonistas o sinergistas los antagonistas primera fuerza motriz línea de tracción muscular y estabilizadores o fijadores hasta este preciso momento de esta clasificación se sienten bien recuerdan cosas o se sienten muy perdidos hay cosas que no entienden cuénteme ¿cómo se sienten hasta aquí? bien yo creo que estos conceptos son importantes retomarlos para poder más adelante la fluidez de la clase y la terminología se pueda involucrar en las sesiones y en el aprendizaje pero es importante que se nos vuela por ahí algunos conceptos listo por eso lo traemos a la sesión tratamos de refrescar de recordar esos momentos cómo se clasifican cuando estamos ante un movimiento agonista cuando estamos ante un movimiento antagonista etcétera ¿listo? ¿alguien más que quiera decir algo o todo el mundo está claro con esta terminología? por mi parte está claro profe listo perfecto entonces vamos a ver músculos agonistas o sinergistas ¿bien? se les llaman así a los músculos que trabajan juntos como un equipo los cuales cooperan colectivamente para realizar un movimiento el ejemplo más claro o más cotidiano vamos a llamarlo así es la flexión de codo ¿verdad? o flexión de brazo donde vemos aquí en la imagen bíceps braquial sería el agonista que es el que me permite realizar la flexión y el tríceps braquial sería el músculo que trabaja como antagonista para poder frenar esa flexión ese movimiento ¿verdad? aquí también lo podemos ver en esta imagen en estos músculos agonistas o sinergistas todo mundo tiene claro en qué consiste el músculo agonista y qué hace el antagonista todos tenemos claro ese concepto profe si no estoy mal el músculo agonista es el que se contrae mientras el antagonista es el que se relaja sí puede ser puede ser una forma de verlo yo creo que no siempre es así profe porque a veces en alguna en algún movimiento o digamos en la flexión en algún grado o ángulo de flexión los dos tienden a ser casi los mismos roles lo que pasa es que aquí lo que tenemos que ver Cristian es que hay uno principal y uno secundario bien más allá de los mismos roles no me gusta utilizar el término que se relaja porque en realidad el antagonista no es que se relaje simplemente en él está existiendo es una elongación o se está alargando se está extendiendo llegando a un límite para permitir el movimiento del músculo principal en ese caso el bíceps brachial el bíceps brachial por lo tanto si está haciendo una contracción un acortamiento de la longitud de su diámetro ¿cierto? para buscar el movimiento si le añadimos un peso pues obviamente es el que mayor fuerza va a proyectar entonces de pronto para responder lo que decía Diego el tríceps no es tanto que se relaje sino que él hace otra función en este caso alargarse hasta cierto límite si el tríceps no estuviera simplemente la flexión de nosotros podría ser de 180 grados 300 grados 360 grados ¿verdad? porque ese ese músculo antagonista es el que de cierto modo delimita la acción del movimiento ¿listo? ¿si me hice entender o los enredé más? por mi parte quedó claro profe listo perfecto muy bien entonces vamos a continuar con nuestra presentación músculos antagonistas vamos a ayudarnos con Kevin Alejandro me ayudas a leer esa definición Kevin músculos antagonistas son los músculos que durante un movimiento actúan en oposición a los agonistas a menudo a menudo con una resistencia pasiva ok perfecto entonces estamos viendo que lo que acabamos de hablar de los músculos es totalmente lo contrario a los agonistas o sinergistas ¿bien? durante un movimiento actúan en oposición siempre están en oposición a los agonistas o a esos músculos principales y a menudo con una resistencia pasiva de pronto por eso Diego lo asimilaba con el tema de la relajación ¿vale? pero miren que si está haciendo una función si está haciendo un trabajo muscular y un trabajo de contracción simplemente contrario a la del músculo agonista aquí podemos ver en esta gráfica en la primera mano izquierda que hay una parte de músculo agonista con el bíceps y el antagonista el tríceps brachial bien primera fuerza motriz otra de las clasificaciones que tenemos John Nicolás ¿me ayudas a leer ese párrafo? primera fuerza motriz es el término que se refiere a los músculos que son responsables primeramente de producir un movimiento de fuerza o una prueba técnica en el caso de la flexión de codo la primera fuerza motriz es el músculo bíceps los tríceps como antagonistas tienen que estar relajados en función de otorgar la facilidad y armonía coordinativa de la flexión ok listo ahora con tus palabras que logras entender que logras interpretar leyendo eso de la primera fuerza motriz se encuentra en el bíceps que sería el antagonista y el tríceps es el antagonista que es el músculo que está relajado mientras que el bíceps sería el que hace la flexión listo perfecto Daniel Daniel Alfonso buenos días uy Daniel no te escucho muy bien buenos días pero ya me escucho mejor ahora si un poquito mejor Daniel que puedes sacar en conclusión de esto que acaba de leer tu compañero John con qué relacionas esa primera fuerza motriz con los músculos agonistas con los movimientos agonistas o sinergistas ¿verdad? entonces en esa primera clasificación que vimos agonistas o sinergistas luego antagonistas y luego esta primera fuerza motriz se relaciona con esa primera clasificación de músculo sí señor sí señor sí sí porque dice porque dice que son los músculos más responsables entonces yo lo relaciono con el con los músculos agonistas primera fuerza motriz entonces llévenlo también de pronto para que lo tengan en cuenta relacionenlo con principal músculo principal en el movimiento por eso se llama como primera fuerza motriz vale línea de tracción muscular otra de las clasificaciones que utiliza este autor Tudor Bompa vamos con quien no me ha participado a ver quien está por aquí llego ya Juan David Garzón Juan David me ayudas a leer esa clasificación listo profe la línea de tracción muscular en el entrenamiento de fuerza representa una línea imaginaria que recorre longitudinalmente el músculo por ejemplo axis longitudinal y que conecta los dos extremos de los músculos las más altas la más alta eficiencia fisiológica y mecánica de una contracción muscular se logra cuando éste se realiza a lo largo de la línea de tracción un ejemplo claro es cuando se usa el músculo bíceps en la flexión de codo ésta se puede realizar con la palma mantenida en posiciones diferentes cuando la palma de la mano está vuelta hacia arriba la línea de tracción es directa logrando así la más alta eficiencia listo que logras interpretar con tus palabras pues profe y pues creería yo que habla básicamente como de como dirigirse como a la técnica ¿sí? sí sería sería como eso como mantener una como una buena línea para que la contracción del músculo y la flexión del codo sea correcta sea correcta y sea la más eficaz muy bien Juan David perfecto el ejemplo ahí es muy claro aquí vemos en la imagen tipos de contracción ¿no? contracción isométrica contracción concéntrica y contracción excéntrica ¿sí? todos tenemos claro en qué consiste cada una de ellas ¿o alguien tiene alguna duda? ¿sí lo recuerdan? sí, profe vale entonces como lo dice en esta lámina o en esta diapositiva la palma de la mano se puede encontrar en diferentes posiciones pero la más adecuada es con la palma hacia arriba como lo ven con la mancuerna al trabajo de esa manera él va a ejecutar ese músculo principal en este caso el bíceps va a ejecutar mejor esa flexión de codo le va a imprimir mayor cantidad de fuerza ¿bien? y se relaciona esta línea de tracción muscular con el tema de la técnica como lo decía de pronto con esa habilidad técnica dentro de la disciplina deportiva que estemos abordando en este caso el fútbol ustedes más adelante van a tener en la actividad complementaria van a tener que que identificar de pronto dentro del fútbol cuáles son esos tipos de fuerza que más se utilizan cuáles tipos de fuerza me van a determinar el rendimiento en el fútbol ¿listo? y para terminar esa clasificación que nos plantea tu dorbompa tenemos los músculos estabilizadores o fijadores generalmente son los músculos más pequeños que se contraen isométricamente isométricamente recuerden que es que no hay hay contracción pero no hay ni alargamiento ni acortamiento para fijar o amarrar un hueso de tal forma que los músculos de primera fuerza motriz tengan una base firme sobre la cual traccionar entonces tenemos en este ejemplo el béisbol el béisbol es uno de esos deportes donde tenemos que hacer una contracción isométrica para poder fijar un grupo de músculos y poder ejecutar una técnica en este caso el bateo para poder lanzar la pelota lo más lejos posible de el contrario y por qué no pues llegar a sacarla del estadio ¿verdad? esos serían esos algunos músculos estabilizadores dígame en un ejemplo en el fútbol ¿cuándo tenemos que hacer este tipo de movimientos con músculos estabilizadores? ¿cuándo creen ustedes? en un remate en un remate dice ¿quién? ¿cristian? cristian cristian ¿qué músculos serían esos estabilizadores en un remate? sé que son muchos nombra algunos ¿quién? ¿quién puede ser? no yo soy muy grande ¿de la pierna de apoyo? sí sí porque pues ahí no tendrá movimiento puede ser puede ser hay un momento una fase del bíceps del del cuádriceps más allá más allá del cuádriceps dentro del bíceps femoral la parte posterior del muslo sí sobre todo de la de la pierna que va a ejecutar el remate puede ser pero pero hay ejemplos más claros ¿quién tiene de pronto otro ejemplo en el fútbol donde tengamos que hacer ese tema de utilizar músculos estabilizadores para generar un movimiento una técnica en un saque de banda profe en un saque de banda sí Kevin ¿qué grupos musculares por ejemplo? pues los fijadores el tren inferior ya que es la parte donde estabiliza el cuerpo y no genera como contracción sino genera esa parte estabilizadora sí está bien para poder ejecutar la técnica pero mire que también hay una parte de la espalda baja que sería la zona lumbar que también me ayuda a poder impulsar y poder lanzar el balón hacia mi compañero ¿no? los músculos abdominales también en ese saque de banda músculos abdominales músculos lumbares también la espalda baja muy bien listo creo que de esa manera vamos teniendo en cuenta y podemos identificar esos movimientos y la importancia de ellos en el fútbol entonces aquí llegaríamos a una nueva pregunta que serían los tipos de fuerza y su significado en el entrenamiento ¿qué tipos de fuerza ustedes conocen? fuerza resistencia hipertrofia fuerza explosiva fuerza resistencia ahí me estás hablando de manifestaciones de la fuerza pero ¿qué tipos de fuerza? la hipertrofia no es un tipo de fuerza la hipertrofia es algo que ocurre en el músculo debido a un trabajo de altas cantidades de peso ¿sí? que es que aumenta el diámetro de la fibra muscular esa es la hipertrofia ¿bien? pero ¿qué tipos de fuerza? ¿qué conocen de tipos de fuerza? ¿qué tipos de fuerza? fuerza máxima ¿señor? fuerza máxima fuerza máxima bueno 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 sí puede ser tenía en cuenta es una manifestación también pero puede ser tenía en cuenta como una como un tipo de fuerza ¿qué otra creen ustedes? en la siguiente lámina están algunas pero la idea es que quiero ponerlos a pensar a ustedes venga ¿qué tipos de fuerza? llevémoslo al fútbol ¿qué tipos de fuerza ustedes creen que son necesarios para un futbolista? de a uno muchachos para que los podamos escuchar bien adelante Diego ¿la potencia sería un tipo de fuerza? la potencia puede ser llamada como una manifestación también es la forma como se manifiesta esa fuerza que es potente rápida y veloz ¿sabes como si fuera la misma fuerza explosiva? no no buenos días Samir tengan en cuenta Samir Daniel yo hice el llamado a lista y ustedes no estaban entonces tengan en cuenta que ustedes cuando entren tarde me tienen que avisar porque si no se quedan con la falla ¿no ves que está mal el internet? entonces ok pero ya yo igual yo igual yo estuve acá en clase pero se me va el internet no 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 yo sé que están y por eso yo estoy aquí tomando nota de las personas que están que están participando o sea que yo los llamé hice el llamado a lista y no estaban pero ya llegaron ya están participando pero lo que quiero decir es que no entre tarde a la clase y no participen no hacen nada porque entonces se quedan con la falla ¿listo? al final usted es profe yo estoy en clase ¿listo? lo recuerdan bueno no Samir no Samir la fuerza explosiva y potencia no es lo mismo ahí tendríamos que entrar a profundizar el por qué no no sé si es que de pronto nos demoramos mucho pero podemos explicar rápidamente de pronto con ejemplos ¿quién tiene claro el término de fuerza explosiva? es una manifestación la potencia también es una manifestación de la fuerza ¿quién tiene claro para poder explicar a su compañero la diferencia entre ellas dos? son similares se parecen pero no son lo mismo ¿alguien está en capacidad de hacerlo? o el profe tiene que hacer la explicación ¿no? muy difícil nadie se atreve a dar la diferencia la fuerza explosiva no es la de hacer un un movimiento en un tiempo muy corto un movimiento rápido explosivo en un tiempo muy pequeño en segundos sí puede ser puede ser John es válida tu apreciación esa sería una de las diferencias porque la fuerza explosiva solo se da en esas primeras instancias además tiene que ver también con el sustrato energético cuál es el que se utiliza para una y cuál se utiliza para la otra la fuerza explosiva sería digamos un competidor de los 100 metros planos puede ser fuerza explosiva no en los 100 metros planos hay otra manifestación en la técnica de arranque de la carga de empezas solo 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 miremoslo en la arranca ahí hay una parte de fuerza explosiva es muy rápido muy corto y es a la mayor velocidad posible sí fíjense que muchas veces todos estos gestos tenemos que verlos en repetición en cámara lenta o de alta velocidad pero para que para que logren identificar la diferencia entre estas dos la fuerza explosiva es una manifestación de muy altos niveles de fuerza en poco tiempo los ejemplos más claros de esto de esta fuerza explosiva son los lanzamientos ustedes se dan cuenta lanzamiento de la jabalina lanzamiento del disco lanzamiento de la o impulsión de la bala lanzamiento del martillo esos lanzamientos fíjense que son muy explosivos y en un solo gesto un solo movimiento si me hago entender fíjense que ahorita mismo que terminamos Juegos Olímpicos vieron algo de lanzamientos el lanzador hace su intento y que pasa que pasa después de eso el lanzador continúa se mueve por la misma fuerza que el movimiento que después de haber lanzado el objeto listo listo tomó el impulso tomó la carrera hizo el lanzamiento pero que pasa después del lanzamiento vuelve y hace otro lanzamiento tiene que salir a descansar para recuperación de sustrato correcto correcto ahí está la clave Diego muy bien no hace otro intento inmediatamente porque porque el sustrato energético ya no está ya se fue esa fosfocreatina ya desapareció de su cuerpo tiene que esperar un tiempo una macro pausa para que se recupere y poder volver a ejecutar un movimiento tan explosivo como el primero o más explosivo que ese primero ven lo importante de conocer la fisiología de nuestro cuerpo humano el por qué esa es la razón no es porque hay otros participantes no todo está totalmente sincronizado para que ellos tengan un tiempo de recuperación y puedan volver si tienen varios intentos en el salto triple en el salto de longitud tienen varios intentos pero no son consecutivos tienen unas macro pausas que los separan para que puedan volver a recuperar sustrato energético entonces ya para concluir un tema un poco el tema de la de la diferencia con la potencia Samir la potencia si es un es algo que se puede digamos que tú dijiste el el ejemplo de los 100 metros planos en una primera parte si está esa fuerza explosiva que es cuando él tiene también la velocidad de reacción al estímulo auditivo y poder salir ¿verdad? sí, sí pero se convierte en potencia anaeróbica de corta duración cuando hacemos la trayectoria desde el punto de partida hasta el punto de llegada fíjense que ahí ya se convierte en un momento de potencia o de fuerza rápida ¿verdad? sí, sí y debemos partir qué potencia desde la física se describe o se denomina la potencia como potencia es igual a fuerza por velocidad entonces hay un momento de impresión de fuerza y por velocidad durante un tiempo a ojo existen varios varios tipos de potencia hay potencia de corta duración de mediana duración y de larga duración en el fútbol ¿qué tipo de potencia usamos? ¿qué creen ustedes? Proferino estoy mal entre corta y media ¿y qué pasa por ejemplo Diego cuando estamos después del minuto 80 y todavía realizamos un sprint para realizar un pateo un remate para saltar y hacer cabecear y hacer un gol ¿esa no sería una potencia de larga duración? Profe, ¿en el fútbol no se utilizarían las tres? Las tres se ven implícitas sí señor dependiendo la situación del juego las podemos aislar pero se ven todas porque ahí sería en el caso es cuando el equipo va perdiendo y quedan digamos cinco minutos nada más con el hecho de por la duración por la cantidad de duración digamos que no no lo podemos ver en todo el partido no es que todo el partido un jugador esté corriendo eso lo vamos a ver más adelante con ese tema de cómo se ha ido evolucionando ese trabajo y han dejado de darle prioridad de pronto a la resistencia porque siempre lo miraban no es que el partido dura 90 minutos y por eso los futbolistas deben correr dos horas y que desarrollen buena capacidad de B2 máxima pero si ellos no son maratonistas ellos no se esa no es su carrera fundamental ¿sí? estar corriendo de forma continua en el fútbol siempre hay cambios de direcciones hay saltos hay barridas hay remates hay tengo que ir además hay contrarios ¿sí? que no sé cómo ellos van a actuar y yo tengo que con mis herramientas técnicas y de preparación física poderlas combatir para que él no me pueda marcar un gol entonces fíjense que es un tema bien complejo el tema del futbolista pero bueno se ven implícitas las tres para no alargarme en el tema vamos a la siguiente diapositiva entonces miren acá tenemos fuerza general son tipos de fuerza fuerza general más o menos lo que se trabaja en inicio de temporada en una pretemporada ya la tenemos la fuerza específica fuerza máxima ustedes la nombraron resistencia muscular que puede estar relacionada con esa resistencia a la fuerza potencia miren acá que lo nombraron fuerza absoluta fuerza relativa y reserva y reserva de fuerza oh muchachos aquí yo les nombré algunos y son algunos de las clasificaciones que utiliza Tudor Bompa la idea es que ustedes traten de indagar sobre qué otros tipos de fuerza existen qué otros autores la hablan cómo la denominan en qué consisten y cómo la llevamos o la trasladamos hacia el fútbol bueno ese sería el trabajo de consulta pero ya les voy a dar las indicaciones a continuación vamos a ver un pequeño video aquí está la bibliografía como les decía Tudor Bompa y fuerza total del doctor Iván Román Suárez en el video qué creen ustedes lo reproduzco aquí en mi pantalla o les envío el link y cada uno lo revisa cómo les parece más cómodo desde que se escuche bien profe ahí lo producí el aparato probamos profe yo creo que envíen el link yo también creo profe que es mejor que envíen el link porque digamos es que la información del internet entonces por eso sería mejor ok listo perfecto no hay problema ya les envío entonces el link por el chat y cada uno lo revisa desde su dispositivo él les acabo de enviar el link a su al chat de Meet listo vamos a ver creo que el video dura como 7 minutos vamos a ver unos minutos lo revisamos lo escuchamos y luego volvemos a a charlar respecto al video vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 Los músculos extensores, que generan una acción contraria a los anteriores, alejando los puntos de inserción, como puede ser la extensión del codo o de la rodilla. Los músculos supinadores, los cuales realizan un movimiento de rotación hacia el exterior en el eje vertical, representado en el plano transversal, como puede ser la rotación de las muñecas hacia afuera. Y los músculos pronadores, que tienen una acción contraria a los anteriores, se encargan de realizar un movimiento de rotación interna en el plano transversal, como puede ser rotar las muñecas hacia adentro. Por último, en cuanto a la clasificación según su acción en grupo, debemos decir que al realizar diferentes movimientos, los músculos cooperan en diferentes funciones específicas de estos. Estas acciones pueden ser dadas por músculos agonistas, que son músculos del cuerpo que siguen una misma dirección y nos permiten paralelamente realizar el mismo movimiento. Está caracterizado por la acción concéntrica o acercamiento del punto de inserción de sus filas musculares, como es el caso del bíceps bracial, cuando se contrae. Por otro lado, tenemos los músculos antagonistas, que son aquellos que actúan opuestos al movimiento de los agonistas. Por ejemplo, cuando un músculo agonista se contrae, el antagonista se relaja y viceversa, como podemos observar en esta imagen, que cuando el bíceps se contrae, el tríceps se alarga. Tenemos también los músculos sinergistas, que permiten, de forma indirecta, que el movimiento se realice correctamente. Tienen una función similar a la de los agonistas, pero con un rol más estabilizador y de control. Por ejemplo, al realizar una sentadilla, los isquiotibiales cumplen una función agonista, el recto femoral una antagonista y el glúteo una sinergista. Y ya para terminar, tenemos los músculos tónicos y los músculos fásicos. Que los músculos tónicos son los que están en constante contracción, mantienen un tono indispensable para que el cuerpo tenga la postura erguida y tienden a acortarse y suelen estar muy tonificados, como pueden ser los músculos de la zona core o de la zona lumbar. Y por último, los músculos fásicos tienen un bajo tono de base y su función principal es la de generar movimiento en las articulaciones a través de su contracción dinámica. Y suelen ser los músculos situados en las extremidades. Como conclusiones, podemos decir que conocer los diferentes tipos de clasificaciones de los músculos, así como su función y su importancia en el movimiento, nos permitirá profundizar en el conocimiento de nuestro organismo. Por otro lado, en cuanto al músculo esquelético, debemos recordar que tiene una función principal y un rol determinado en el movimiento. Reconocer esto nos permitirá conocer mejor cualquier tipo de ejercicio y programar y realizar entrenamientos más eficaces. Creo que ya terminamos de visualizar el material, ¿verdad? Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Entonces, quisiera pedirle el favor, no sé quién me pueda proyectar pantalla, de pronto tú puedes, Diego. Sí, señor, profe. Sí, señor, profe. ¿Qué necesita este proyecto, profe? Moodle. Para que podamos ver ahí la información que está contemplada con la semana o con la sesión del día de hoy. ¿Ya le puede ver un punto allá, profe? Creo que está cargando. Ya, listo. Entonces, ya abre Moodle. Pero ve al principio, Diego, porfa. Listo, ahí, exacto. Entonces, en semana número... Ve a la semana número uno, un momentico, porfa. Sesión número uno. ¿Ese material complementario no lo deja ver? Es una infografía. No, señor, profe, no lo deja ver. ¿Y si le das click ahí tampoco? ¿Encima? Nada, profe, nada. Ok, listo. Déjame ver si lo... Porque a mí sí me deja ver otra cosa. ¿A todos les pasa lo mismo? ¿O a otras personas sí se los deja visualizar? Igual, profe, no, sale ese recuadro nomás. Listo. Igual, profe. Qué extraño. No sé por qué será. Pero bueno, mientras ya yo... Igual es una infografía que creo que ya las he compartido con ustedes en otro momento. No creo que haya mayor inconveniente. Bueno, ve a la semana número dos. Ah, bueno, ahí en la semana número uno ya encuentran el enlace de la grabación de la sesión pasada, ¿no? De la primera sesión, donde está el acta de inicio y demás. ¿Listo? En la semana número dos tenemos el repaso de los tipos de fuerza. Hay un artículo en el material complementario, ahí ustedes encuentran el link de acceso. Ahí está un pantallazo de ese artículo para que lo revisen. En ese artículo se encuentra el video que acabamos de ver también. ¿Qué tal les pareció? Profesor, está muy interesante. Bien. A manera de repaso, ¿no? Pero tiene ahí buenas cosas, refresca, da un poco de pronto de recordar algunos conceptos, alguna terminología. Entonces, para que lo tengan en cuenta. El artículo también es bastante interesante. Tiene varias cosas. No sé si, Diego, lo puedes abrir ahí un momento. O sea, el link de arribita, ese. Eso, y lo abres en una nueva pestaña. Entonces, miren ahí, ve bajando. Ahí encuentran, pues está el video. ¿Listo? Es ese video que acabamos de ver. ¿Qué funciones tienen los músculos en el cuerpo? ¿Sí? Hay algunas cositas, tal vez interesantes, que pueden revisar. Las tipos de músculos en el cuerpo. Sigue bajando. Hay algunas imágenes. Miren aquí lo que hablábamos de tipos de músculo liso, estriado y cardíaco. Bien. Principales características y funciones de los músculos esqueléticos. ¿Qué funciones tienen los músculos en el cuerpo humano? Bien. Es un poco largo, es extenso. Tiene bastante información, pero me parece que es pertinente para el tema del repaso. Listo, Diego. Si quieres, vuelve a la pantalla de... Listo, perfecto. Y tenemos entonces... Una actividad de... Actividad o primera actividad de este primer corte, ¿no? Primera actividad evaluativa. Entonces, dale ahí encima del enlace. Y tenemos aquí una pequeña descripción. Diego, ¿me puedes ayudar a leer qué es lo que dice? Actividad, tipos de fuerza empleadas en el fútbol. Diseñar un cuadro comparativo de los diferentes tipos de fuerza y sus aplicaciones en el fútbol. Utilizar gráficos o imágenes de situaciones reales de juego. Listo. Muy bien, Diego. Muchas gracias. ¿Queda entendida la actividad? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O tienen algunas dudas? Por mi parte, no hay dudas, profe. Entonces, recuerden, cuadro comparativo. En ese cuadro comparativo, recuerden que cuando hacemos cualquier tipo de actividad, debe incluir como, pues, un encabezado, como una portada. Si ustedes lo quieren manejar tal vez por Excel, por PowerPoint, no sé cómo les quede más cómodo. Ahí sí es como libre. Ustedes escogen dónde, por qué herramienta quieren trabajar, donde se sientan más cómodos. Entonces, ¿qué tipo de fuerzas existen? Entonces, ya de las que hablamos en clase, ojalá con un referente teórico. Bueno, entonces, no sé, Darío Kappa, Jürgen Weymeck dice que existen estos tipos de fuerza. Ahora, ¿ustedes cómo lo ven que se manifiesta en el deporte de fútbol? Tratemos de llevarlo a deporte de rendimiento, ya fútbol juvenil, de rendimiento. Con algunas imágenes que ustedes se apoyen. Y especificen o digan cuál es la importancia, de pronto, qué grupos musculares trabajan en esa acción que ustedes escogieron. Y acompañado de una bibliografía. ¿Listo? Sí, señor. Miren que no está puesto como un límite. No, tienen que ser 10 tipos de fuerza. No. Pero pues tampoco vamos a parecer con 3 o 4. ¿Sí? La idea es que tratemos de indagar sobre la mayor cantidad de tipos de fuerza que podamos encontrar. Ahí encuentran también la fecha de entrega, que el plazo máximo de entrega ya está habilitado desde el día de hoy. Si usted juiciosamente hoy puede resolver su trabajo y lo entrega, pues ya es una tarea menos que tiene. Hasta el domingo 22 a las 10 de la noche, plazo máximo de entrega. Recuerden que siempre les hago hincapié en esta parte de entregar en tiempo a la hora que es. Cristian, ¿qué pregunta tienes? Profe, respecto a los músculos y la relación con algún gesto técnico en el fútbol, hay que incluir los, digamos, los tres principales, agonista, antagonista y sinergista y explicado. Si lo quieres hacer de esa manera, es válido, pero más allá de cuáles son los agonistas, cuáles son los antagonistas, lo que yo les estoy pidiendo es tipos de fuerza que se logran evidenciar en el fútbol, en las situaciones reales de juego, en un cabeceo, en un remate, en un pase de larga distancia, en una recepción. ¿Qué tipos de fuerza podemos evidenciar? ¿Listo? Si lo quieres hacer como tú dices, también es válido. Listo. ¿Alguna otra inquietud, otra pregunta? Recuerden que eso va acompañado con bibliografía. Profe, las bibliografías se ponen a lo último, ¿sí? Las colocamos a lo último de donde sacamos todo. Sí, puede ser. O, como es un cuadro comparativo, usted lo puede hacer por secciones y la primera sección o esa primera fuerza, saqué aquí la bibliografía, la segunda la saqué aquí. No importa el orden, no importa el orden, pero sí que esté la bibliografía, sí tiene que estar, usted la puede poner en cada sección, en cada cuadro, en cada manifestación, en cada tipo de fuerza, pero la puede poner al final también. Bien, esta fue la bibliografía empleada para realizar el material. Listo, listo, bro. Recuerden que las imágenes también hay que citarlas. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud tienen? Listo, Diego. Yo creo que por el momento ya puedes dejar de compartir. Te agradezco por tu ayuda. Vale, profe. Bueno, hay una cosa, muchachos. Todos los que están aquí presentes ya han trabajado conmigo el tema de la biblioteca digital. No, profe, yo todavía no. Samir, no. ¿Quién más? Pero creo que ya vimos una clase, otra clase que no es esta y ya nos explicó cómo es. Yo lo expliqué en el video. Igual voy a dejar un material complementario aquí también, Samir, para que revises esa asignatura. Si no estoy mal, ¿cuál es? ¿La de ayer? Sí. ¿Cuál otra tú ves conmigo? ¿Entrenamiento 1, creo que es? Sí, profe. Exacto. Entonces, revisa el video porque ahí está como el video tutorial de cómo ingresar, qué pasos hay que seguir, cuál es el usuario y la contraseña para poder acceder al material. Sin embargo, aquí también en la plataforma de Moodle voy a dejar esa misma información para que tengas acceso también por este lado. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Los demás sí ya conocen el tema de la biblioteca digital, ¿verdad? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿No? Me voy a poner esa información de una vez para que no se me olvide. Un momento. Diego, ¿me puedes hacer un favor? Para que no tengas que volver a proyectar, puedes revisar en Moodle si aparece la información de la biblioteca digital. Ya la estoy poniendo. Espérame un segundo y ya te confirmo. Vale, profe. Lo voy a poner en semana 1, que era donde había el problema con la imagen. ¿Puedes revisar ya? A ver si aparece. Sí, profe, ya aparece. Listo. Hay tres enlaces. El primero es un tutorial. El segundo es de una búsqueda avanzada. Y el tercero también es para citas y referencias normas APA y Vancouver. Para que las revisen. Bien, bien, entonces, no me gusta mostrarles los ejemplos de la actividad porque siento que de cierto modo eso trata de limitarlos. Y la idea es que ustedes sean creativos, diseñen su propio cuadro. Pero bueno, voy a, por ser la primera actividad, voy a mostrarles aquí unos ejemplos. Para que lo tengan de pronto como referencia. O como punto de partida. No es que lo tengan que hacer igual a estos, pero sí que lo tengan como punto de partida tal vez de cómo trabajarlo. Me confirman, por favor, cuando lo puedan visualizar. Profe, ya lo puede ver. Listo. Entonces tenemos aquí... Déjame ver si lo puedo... Bien. Aquí están algunos tipos de fuerza, ¿no? Según el autor, qué tipo de fuerzas ese autor maneja. Miren que aquí tenemos a Weynek. Cada tipo de fuerza con su respectiva descripción. Aquí tenemos a Ariokapa. Cada tipo de fuerza con su descripción. Y aquí vendría ya... Digamos que la actividad de ellos tenía otro enfoque que era con unos ejemplos prácticos en el fútbol. En el caso de ustedes, es esto mismo de tipos de fuerza, pero usted cómo lo ve... Cómo lo puede evidenciar dentro de la actividad principal que sería el fútbol. ¿Listo? Entonces tratemos de usar diferentes autores. Aquí tenemos otro ejemplo diferente. ¿Me confirman cuando lo puedan ver? Ya se puede ver, profe. Listo. Entonces mire que aquí se encuentra de la misma manera. Tipos de fuerza. Con su respectiva descripción. Su respectiva citación de los autores. Con su enlace, bibliografía. Imágenes de ejemplo. ¿Listo? Más que todo es como para que lo tengan en cuenta. Profe, una preguntita. Y en ese caso, pues ya que estando ideas, pues no sé, se me ocurrió una. En el caso de mostrar las fuerzas o los tipos de fuerzas acerca del fútbol, uno mismo puede tomar una foto y colocarla haciéndole ejercicio. Claro que sí, Samir, claro que sí. Y esa sería la creatividad que tú utilizas para diseñar tu tarea. Tú puedes utilizarla a través de fotos tuyas. De pronto con pequeños videos muy cortos como para que no se nos quede tan cargada la actividad. Sí. En cuanto al peso me refiero, pero también se pueden utilizar pequeños videos y si consigues algún GIF también es válido. O sea, se puede poner, digamos, dos fotos haciendo, digamos, el ejercicio completo. Digamos, tres fotos. O sea, sí. Entonces, bueno, esa es una idea. Sí, sí se puede hacer. Lo que tengan en cuenta que son distintos tipos de fuerza. Sí, 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 ok. Dependiendo de la fuerza que uno mismo lee y así mismo uno la interpreta. ¿Listo? Tengan en cuenta que primero hago un bosquejo de qué tipos de fuerza según referentes teóricos. Luego ya voy con mis palabras. Ya trabajo sobre fotos, como tú lo dices. Sobre de pronto algunas capturas de algunos videos o la edición de un video corto. No sé, un ejemplo, un video de Messi está realizando esta acción. Entonces, ¿qué tipo de fuerza ahí está trabajando? Cuando trabaja potencia, cuando trabaja Cristiano Ronaldo la potencia del salto. Sí, o ya hay, por ejemplo, nuestros jugadores colombianos. Perfecto, no hay ningún problema cómo lo aborden. Profe, pero, o sea, pero digamos en ese caso, ya que estamos, bueno, ya estamos hablando y todo son ideas para todo el grupo. Sí. Esto también se puede hacer, digamos, un ejemplo, un video mostrando todos los tipos de fuerza que hayan acerca del fútbol. Entonces, uno puede colocar un video, o sea, hace el cuadro comparativo y aparte un video. Sí, también, también. Y puede estar ahí dentro del trabajo como anexo. Sí, pues es un anexo. Pero, o sea, no se verían las imágenes en el cuadro comparativo, sino se vería en el video. Puede ser el URL, exacto. Tú pones ahí como enlace de video para ver ejemplo. Es una idea que yo doy, ¿listo? Sí, sí. Listo, pero es válido. Los demás compañeros, John, Juan, David, Kevin, ¿todo quedó claro con la actividad? Sí, señor, profe. Néstor, Daniel. Sí, profe, todo claro. Profe, qué pena, es que a mí se me fue el internet. Sí, señor. Y entonces, pues, la verdad, ahorita me puedo volver a conectar, entonces, profe, no tengo idea de lo que hay que hacer ni nada. ¿Será que usted es la gente de la casa y me va a explicar a mí solamente? No, vamos a hacerlo aquí uno de tus compañeros. O va. Te haga el favor de explicar. Bien, ¿quién me puede hacer el favor de explicarle a Daniel? ¿Quién? Listo, Cristian ya está proyectando pantalla. Daniel, ¿estás viendo la pantalla? Daniel, ¿listo? Listo, Daniel. La actividad está cargada, bueno, inicialmente. Ya están las referencias y el portal de búsqueda donde puede ingresar para buscar las, la bibliografía de la actividad. ¿Cuál es la actividad? Pues, están semanados. Listo. Entonces, la actividad, acá hay un, también un, un artículo para revisar, que también nos puede ayudar para lo de la actividad. Y acá encontramos la actividad de los diferentes tipos de fuerzas empleados en el fútbol. ¿En qué consiste? Entonces dice, hay que diseñar un cuadro comparativo de los diferentes tipos de fuerzas y su aplicación en el fútbol. ¿Sí? Entonces, pues, inicialmente el profe nos mencionó los tipos de fuerzas y con la bibliografía y lo que nos envió, pues, ahí, ahí podemos ver primero cuáles tipos de fuerzas se pueden aplicar y, digamos, como involucrarlos en el fútbol. Lo ideal es que podamos utilizar gráficos o imágenes y algunos compañeros, no sé si Daniel alcanzó a, a escuchar las ideas que, que mencionaron, que también son muy, muy viables para utilizar. Sí, sí, sí. El 22 de agosto es el plazo mínimo para la entrega, a las 10. Entonces, ¿esta es la actividad, Daniel? ¿Tipos de fuerzas empleados en el fútbol? Sí, sí, gracias. Listo. Igual, Daniel, gracias, Cristian. Igual, Daniel, recuerda que la clase fue grabada. Yo estoy subiendo de aquí al viernes. Yo creo que ya está cargado el video de esta clase. Y si tuviste algún tipo de inconveniente o quieres recordar algo y hacer de pronto un énfasis en algo que se habló y que tú no estuviste, lo puedes revisar. ¿Listo, Daniel? Listo, Jorge. Vale. Muchas gracias. No, 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 no hay problema. Listo, muchachos. Entonces, de esta manera, pues, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Y recuerden entregar su actividad en los tiempos estipulados. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias. Gracias. Vale, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.